Shalom Shalom 132 Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Nosotros no hacemos negocio con la palabra del Eterno Hágalo con toda confianza y hágalo pronto El título del tema el día de hoy es La mala interpretación de la Torah La Torah es la ley de Dios La Torah es la instrucción de Elohim para su pueblo, Israel Y desgraciadamente ha sido muy mal interpretada la Torah El Brit Hadashah, el nuevo pacto nos da constancia de eso Quiero aclarar que nosotros creemos en Yeshua HaMashiach Yeshua HaMashiach, él es el Mesías de Israel Guardamos los mandamientos, guardamos el Shabbat, guardamos las fiestas Entramos a todos los pactos incluyendo la Brit Milah Que es el pacto de la circuncisión física El pacto que nuestro Elohim Yahweh hizo con Abraham Abino Ahora, la iglesia cristiana Muy lejos está de entender realmente la realidad Valga la redundancia de lo que es la bendita Torah Vamos a analizar algunos versos claves Es donde la tradición cristiana No ha entendido lo que realmente quiso decir Shaul Llamado Pablo Pero su nombre correcto es Shaul Por favor, si son tan amables Vamos a abrir nuestra Tanaj, nuestra Biblia En Romanos capítulo 6 Versos 14 y 15 Romanos capítulo 6 Versos 14 y 15 Estos dos versos son los dos primeros que vamos a analizar En Romanos 6 14 y 15 dice Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros Pues no estáis bajo la ley Sino bajo la gracia Y luego dice el verso 15 Que pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley Sino bajo la gracia En ninguna manera ¿Qué piensa la tradición cristiana? ¿Y cuál es el sentido real de lo que dijo Shaul El apóstol, el Shaliach? Lo que dice la tradición cristiana Es que ya no estamos bajo la ley de Dios Eso entienden ellos Es decir, la Torah Sino que están bajo la gracia Ahora, ¿cuál es el sentido real? El sentido real es que ya no estamos bajo la ley del pecado No de la Torah, sino de la ley del pecado Vamos a demostrarlo esto con la misma Tanaj Ahí mismo en Romanos Tanaj quiere decir Biblia En Romanos 7 Y en el verso 25 Dice así Gracias doy, gracias doy a Elohim Por Yahshua Hamashiach A don nuestro Así que yo mismo con la mente Sirvo a la Torah A la ley de Dios Para que se entienda lo estoy diciendo así Más con la carne A la ley del pecado Entonces hay dos leyes La ley de Elohim Se ha conocido como la ley de Dios Es realmente la Torah La instrucción que dio en el Sinaí A Moshe, a Moisés Y al pueblo de Israel Para que lo compartieran con todo el mundo Y hay la ley del pecado Entonces No se está refiriendo Shaul aquí Pablo A que ya no estamos bajo la ley de Dios Lo estoy diciendo así para que se entienda Ya no es Que no está diciendo No estamos bajo la Torah Está diciendo que no estamos bajo la ley del pecado Ahora Hay otro verso Ahí adelantito En Romanos 8 Verso 2 En Romanos 8 Verso 2 Dice Porque la ley del Ruach Del Espíritu Santo Para que se entienda Para los nuevecitos De vida De vida en Yahshua HaMashiach Me ha librado de la ley del pecado Y de la muerte Entonces Entendemos claramente Que hay dos leyes La Torah La ley de Elohim Yahweh Sebaot Es su nombre Y la ley del pecado Estos dos versos Que acabamos de analizar Amados Amigos Amigas Ajim Ajayot Tiene mucho que ver Con Con que la iglesia cristiana Dice Bueno ya no hay ley Ahora estamos Bajo la gracia No tiene absolutamente Nada que ver Shaul no habló Nada en contra De la Torah La Torah es eterna La Torah es para siempre Vamos por favor A ver Otro verso Que es muy mal entendido Vamos a Romanos Ahí adelantito En Romanos 10 Y el verso 4 Vamos para allá Romanos 10 Verso 4 Usted mismo va a ver Con su propia Biblia Con su propia Tanaj Que la ley de Elohim La ley de Dios La Torah es eterna Es para siempre En Romanos 10 Verso 4 Dice Porque el fin de la ley Es Mashiach El Mesías Para justicia A todo aquel que cree Porque el fin de la ley Es Mashiach Para justicia A todo aquel que cree En las traducciones Siempre hay un poco de problema A que se refiere Si es la ley De Elohim O la ley De pecado Bueno Que dice la tradición cristiana Ellos dicen Así Ellos dicen así Que con Cristo Es el fin De la ley De Dios Pero no Ese no es el sentido real Entonces Vamos a leer Una vez más Romanos 10 Verso 4 Dice Porque el fin De la ley Es Mashiach Para justicia A todo aquel que cree Entonces repito Que dice la tradición cristiana Que con Cristo Es ya El fin De la ley De Dios Ahora ¿Cuál es el sentido Literal O real? El sentido real Es que Yashua Mashiach Es la finalidad O el objetivo De la Torah Es la finalidad ¿Cuál es la finalidad De este vaso? Bueno Contener agua Para beberla Esa es la finalidad Ese es el fin De este vaso No quiere decir Que este vaso El fin Sea que termine El vaso Que se rompa No, no está diciendo No, no se refiere a eso En sí La bendita Tanaj Entonces Que quede muy claro Que está hablando De fin Pero no de término Sino de finalidad U objetivo Así que Yashua Mashiach Da testimonio De ello Y vamos Por favor Al Salmo 19 Vamos para allá En el Salmo 19 Vamos a encontrar Que la ley De Elohim La Torah Es perfecta En el Salmo 19 Vamos para allá Eso es Abraham Sutanach Su Biblia Salmo 19 Verso 7 Dice La Torah De Yahweh Porque es un nombre Correcto Yahweh Es perfecta Que convierte El alma El testimonio De Yahweh Es fiel Que hace sabio Al sencillo Hay dos palabras O la La Digamos La pronunciación De dos palabras De la La mayoría De la gente En el mundo Dicen Halel O Alel Aleluya Y Halel Quiere decir Canto O exaltación Y ya Es la abreviación Del nombre Kadosh Del nombre Santo Yahweh Yahshua Hamashiach Entonces La Torah De Yahweh Es perfecta Que convierte El alma El testimonio De Yahweh Es fiel Que hace sabio Al sencillo Aquí dice Que la Torah Entonces Es perfecta Y lo que Es perfecto No necesita Ninguna Corrección No necesita Ningún Aumento De nada O disminución De nada No necesita Ser cambiado Vamos para el Salmo 119 Por favor En el Salmo 119 En el Verso 44 Salmo 119 Verso 44 Aquí está Diciendo El Rey David El Melech David Guardaré Tu Torah Siempre Para siempre Y eternamente Es decir La Torah Es eterna Dice Guardaré Tu Torah Siempre Para siempre Y eternamente Entonces Si se tomara Como que Yahshua Puso fin A la Torah ¿Cómo se podría Entender esto? Si el Melech David Está diciendo Que la Torah Es eterna Si hubiera sido Yahshua Mashiach El fin De la Torah Que ya no hubiera Torah Entonces Cualquiera Podría decir Bueno Ahora se puede Matar Porque ya no hay Torah Eso está en los Diez mandamientos Ahora se puede Robar Ahora se puede Fornicar La respuesta Es claro Que no Claro que no Se debe de hacer Eso Porque la finalidad De Yahshua Mashiach La Torah Ahora Vamos por favor A abrir nuestra Tanaj La Biblia La Tanaj En Juan Juan Yohanan Verso 14 En Juan 14 Verso 15 Dice Si me amáis Guardad Mis mandamientos Si me amáis Guardad Mis mandamientos ¿Cuáles son los Mandamientos De Yahshua Mashiach? La Torah La Torah Esos son los Mandamientos La bendita Torah Si me amáis Guardad Mis mandamientos Otro de los Versos Que ha sido Muy malentendido Por la iglesia Cristiana Y nosotros Por eso Le hablamos A los cristianos Para que Conozcan La verdad La única verdad Que es la bendita Torah De Yahweh Otro verso Dice yo Es Vamos a Colosenses Por favor Vamos para allá En Colosenses Capítulo 2 Y en el Verso 13 Y 14 Vamos en Colosenses A Colosenses Capítulo 2 Verso 13 Y 14 Dice y a vosotros Cuál es el sentido Que da la iglesia Cristiana A estos dos Versos Dice bueno Ellos dicen así Cristo clavó La ley de Dios En la cruz Y se acabó Pero ese Pero ese no es El sentido Real El sentido Real es que Yahshua Mashiach Clavó La deuda Y el registro De todos Nuestros pecados En la cruz En el madero Eso ya lo he Explicado Hay un audio Que se titula Pesach Y ahí señalo Que es el madero Y hay otro audio Que le titule Brit Milah Y ahí explico Porque es la Circuncisión Física Entonces No saliéndonos Del tema No anuló La Torah Sino anuló Lo Digamos Lo que nosotros Habíamos cometido Es decir La deuda que teníamos Con el Abacadosh Con el Padre Santo Para que se entienda Para los nuevecitos Entonces No está Anulando aquí Shaul En ninguna manera La bendita Torah Otro verso Que es muy Malentendido Es el de Efesios Vamos para allá Recuerden que el título Del tema es La mala interpretación De la Torah La mala interpretación De la Torah Efesios En el capítulo Dos Y en el verso Catorce Y quince Efesios Dos Verso Catorce Y quince Dice así Porque Él es nuestra paz Que de ambos pueblos Hizo uno Derribando la pared Intermedia De separación Aboliendo en su Carne En su carne Perdón Las enemistades La ley De los mandamientos Expresados En ordenanzas Para criar en sí Mismo De los dos Un solo Y nuevo Hombre Haciendo la paz Ahora Acabamos de leer Entonces Efesios Dos Catorce Quince Que piensa O que dice La tradición Cristiana La tradición Cristiana Dice Que Cristo Dicen ellos Abolió la ley De Dios Para introducirnos En la gracia Eso es lo que Piensa la tradición Cristiana Ellos dicen Cristo Abolió la ley De Dios Para introducirnos En la gracia Ahora ¿Cuál es el sentido Real? Cuando dice La ley Y quiero que pongan Atención Por favor La ley De los mandamientos Expresados En ordenanzas Se refiere A las ordenanzas Extra Bíblicas Extra Torá Tradicionalmente Son Leyes Rabínicas Pero no son Las leyes De nuestro Elohim Ahora Vamos a ver Efesios Ahí mismo Capítulo 2 Seguimos analizando El verso 12 Porque dice En aquel tiempo Estaba Y sin Mashiach Yashua Alejados De la ciudadanía De Israel Y ajenos A los pactos De la promesa Sin esperanza Y sin Elohim En el mundo Pero Yashua Mashiach Hizo Que hizo La reconciliación Entonces No está Hablando Que ya No debemos De guardar Torá También No 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 está Hablando De eso Está Hablando De la ley De mandamientos Expresados En ordenanzas Que se refiere Vuelvo a repetir A órdenes O ordenanzas Rabínicas Extra Bíblicas Extra Torá Vamos por favor Analizar El Otro verso Que es muy Controversial Vamos a Colosenses Por favor Colosenses Capítulo 2 Verso 16 Y 17 Colosenses Capítulo 2 Verso 16 Y 17 Dice así Por tanto Nadie os juzgue En comida O en bebida O en cuanto A días de fiesta Luna nueva O días de reposo Las traducciones En el verso 7 Dice Todo lo cual Es sombra De lo que ha de venir Pero el cuerpo Es de Cristo Así dicen Las traducciones Ahora Que es lo que dice La tradición cristiana La tradición cristiana Es que los días De reposo Y otros cumplimientos Del antiguo pacto Ya los abolió Cristo Dicen ellos Y que nadie Debe de juzgar A otro Por no guardar Las fiestas Eso es lo que dice La tradición cristiana Que nadie Tiene por qué juzgar Si ya no se guarda Torá ¿Cuál es el sentido real? Es lo contrario Es lo contrario Nadie nos debe De juzgar Por guardar Lo que Yahweh Eloheinu Nuestro Elohim Lo que Yahweh Nos ordena En muchas versiones Bíblicas Decía yo Dice Pero el cuerpo Es de Cristo Pero esto No tiene ningún sentido Pero el cuerpo Es de Cristo Dice Todo lo cual Es sombra De lo que ha de venir Pero el cuerpo Es de Cristo Pero vuelvo a repetir Esto no tiene ningún sentido El original dice Que el cuerpo Del Mesías Puede juzgar A otros Verdaderos Creyentes Por no guardar Bien la Torah Entonces Todo lo cual Es sombra De lo que ha de venir Muchos dicen Es la sombra Eso ya ocurrió Es una sombra No es todo lo contrario Si es una sombra De lo que ha de venir Porque lo que ha de venir Es más grande Porque viene Yahshua Hamashiach Entonces Ahora festejamos Ahora festejamos Las fiestas De una manera Pero que manera Tan maravillosa De festejarlas Con Yahshua Hamashiach En el milenio Y falta poco tiempo Si ustedes leen Zacarías 14 En el capítulo 14 Y del verso 16 Al 19 Repito Zacarías 14 Del verso 16 Al 19 Usted va a encontrar esto Que en el milenio Se seguirá celebrando La fiesta de Sukkot Se va a seguir Celebrando la fiesta De Sukkot Y quien no lo haga Será castigado Por Yahweh Sebaot Yahweh El ojín De los ejércitos Vamos a ver Otro verso Que ha sido Muy mal entendido Y vamos a Hebreos En el capítulo 8 Y en el verso 13 Hebreos 8 Verso 13 Al decir Nuevo pacto Dice la escritura Ha dado Por viejo Al primero Y lo que se da Por viejo Y se envejece Está próximo A desaparecer Este es uno Este es uno De los versos Una de la De la De la lectura Que más controversia Ha causado Que dice La tradición cristiana La tradición cristiana Dice que el antiguo Pacto Ya es obsoleto Que ya es obsoleto Que ya no No se debe de guardar La bendita Torah Cuál es el real Entendimiento El real Entendimiento De esto Es entender El capítulo 31 De Jeremías Lo que va A desaparecer Es Buscar la Torah No la Torah Es decir Lo que va A desaparecer No es la Torah Sino el Buscar Torah Porque todos La van a conocer Todos la van a conocer Entonces Esto Es Que quede bien Claro Que no se está Refiriendo a que El nuevo pacto Ya es viejo Es obsoleto Y que hay que Tirarlo a la basura No Eso sería Una blasfemia Una catástrofe Porque toda escritura Es inspirada Por el Ruajacodes Por el Espíritu Santo Para los nuevecitos El soplo del Altísimo Vamos por favor Nosotros a leer Romanos Vamos para allá A Romanos 15 Romanos 15 Y vamos a ver El verso 8 Romanos 15 Verso 8 Pues os digo Que Yahshua Hamashia Vino a ser siervo De la circuncisión Para mostrar La verdad De Elohim Para confirmar Las promesas Hechas A los padres ¿Cuáles los padres? Abraham Y Zayacob Y entonces Si vemos En Jeremías 31 Vamos para allá Vamos para Jeremías 31 31 Es Jeremías 31 31 Vamos para allá Jeremías 31 Verso 31 Y vamos a leer Hasta el 33 Dice He aquí que vienen días Dice Yahweh En los cuales haré Nuevo pacto Con la casa de Israel Y con la casa de Judá Para entender mejor esto Le recomiendo Escuchar Las dos casas de Israel Tanto en español O bien en inglés Dice el verso 32 No como el pacto Que hice con sus padres El día que tomé su mano Para sacarlos De la tierra de Egipto Porque ellos Invalidaron mi pacto Aunque fui yo Un marido Para ellos Dice Yahweh Verso 33 Pero este es el pacto Que haré con la casa de Israel Después de aquellos días Dice Yahweh Daré mi Torah En su mente Y la escribiré En su corazón Y yo seré a ellos Por Elohim Y ellos me serán Por pueblo Entonces Vamos viendo Qué piensa La tradición cristiana Erróneamente Y cuál es el sentido real Ahora Vamos a analizar Otro verso Que también Ha creado Mucha controversia Vamos a la carta A los Gálatas Por favor Vamos allá Hacia la carta A los Gálatas Y vamos a ver En Gálatas 4 Del verso 8 Al verso 11 Gálatas 4 Verso 8 Al 11 Dice así Ciertamente Ciertamente en otro tiempo No conociendo a Elohim Servíes a lo que por naturaleza No son dioses Más ahora Conociendo a Elohim O más bien Siendo conocidos Por Elohim ¿Cómo es que Os volvéis De nuevo A los débiles Y pobres Rudimentos A los cuales Os queréis Volver a esclavizar? Esto es clave Esto es muy clave Verso 9 Lo voy a volver a leer Más ahora Conociendo a Elohim O más bien Siendo conocidos Por Elohim ¿Cómo es que Os volvéis De nuevo A los débiles Y pobres Rudimentos A los cuales Os queréis Volver a esclavizar? Guardar Los días Guardáis los días Los meses Los tiempos Y los años Y luego en el verso 11 Dice Shaul Me temo De vosotros Que haya trabajado En vano Con vosotros ¿Qué es lo que Piensa La iglesia cristiana? La tradición cristiana Dice Que los gálatas Se estaban volviendo A la ley judía A la Torah judía A la Torah que Dios Dio a Moshe A Moisés No No, no Los gálatas No estaban haciendo eso El sentido real Es este Para empezar Tenemos que entender Que los gálatas Nunca Habían tenido La Torah Shaul Les estaba Enseñando la Torah Entonces ellos Nunca habían tenido La Torah Porque ellos Eran goyim Eran gentiles Así que No podían Volver A algo Que no Tenían No podían Volver A algo Que no tenían Ellos Se guiaban Por la astrología Y la mitología Y a esas prácticas De la mitología Y la astrología Es a la que se estaban Volviendo otra vez Es a lo que se refiere Shaul acá Porque él les enseñaba Torah Y les está diciendo Una vez que ya Siendo conocidos Por Elohim Se están volviendo A lo anterior No puede ser la Torah Porque ellos No tenían Torah Sino a la mitología Y a la astrología La predicción Del futuro Etcétera Por medio de los astros Entonces Esto es Clave Para poder entender Realmente Que la Torah Es perfecta Es eterna Como ya lo leímos En los salmos Shaul Nunca Negó ser fariseo Y eso lo encontramos Por ejemplo En el libro De los hechos Perdón Capítulo 23 En Romanos 7 12 Por ejemplo Si usted lo quiere Consultar Y vamos a ver Ahora Que Shaul Dice que la Torah Es verdad Que es Santa O sea que es Kadosh Y que es Justa Vamos a abrir Nuestra Tanakh En Romanos Nuestra Biblia En Romanos Satanakh Romanos 7 Verso 12 Romanos 7 Verso 12 Perfecto Dice De manera Que la Torah A la verdad Es Kadosh Se está refiriendo A la Torah Y el mandamiento Kadosh Justo Y bueno Es a lo que se está Refiriendo aquí Realmente Shaul No se podría No se podría Referir a la ley Del pecado Diciendo que es Bueno Verdad O santo O justo No El pecado Es injusto Entonces Estos Esos versos Son muy importantes Que usted Los escriba Los subrayen Su Tanakh Así que Shaul Siempre dijo La Torah Es santa Es buena Y es justa Aquí lo tiene usted En Romanos 7 Verso 12 Otro de los versos Que ha creado Mucha Mucha confusión Y muchos cristianos Siguen Pensando Otras cosas Y por eso Estoy dando Este tema Para ayudar A comprender Más rápido Gracias al Baja Kodesh Es En Primera de Timoteo Vamos para allá Primera de Timoteo En el capítulo 1 Primera de Timoteo Capítulo 1 Verso 8 Y verso 9 Dice Primera de Timoteo 8 Verso 8 Y verso 9 Pero sabemos Que la Torah Es buena Si uno La usa Legítimamente Conociendo esto Que la Torah No fue dada Para el justo Sino para los Transgresores Y desobedientes Para los impíos Y pecadores Para los Irreverentes Y profanos Para los Patricidas Y matricidas Para los Homicidas Hasta ahí Voy a dejar La lectura Ahora ¿Cuál Es el sentido De la iglesia Cristiana? ¿Qué dice La iglesia Cristiana? Dice Que la ley De Dios La ley De Elohim No tiene validez En la vida En la vida Del creyente Porque estamos Ya justificados Ellos dicen Por Cristo Entonces La tradición Cristiana Está confundiendo Aquí gravemente Algo Dice La tradición Cristiana Repito Que la ley De Dios No tiene validez En la vida Del creyente Sino que Estamos Bueno Ellos dicen Que están Justificados Por Cristo Bueno ¿Cuál Es el sentido Real? El hecho De ser Justificados Por Yahshua Mashiach No nos Exime De las Responsabilidades Ni de las Bendiciones Que implica Obedecer La Torah Y Guardarnos Santamente Lo digo así Para que se Entienda Dice La palabra Que no seamos Oidores Sino Hacedores De la Palabra De la Bendita Torah Entonces Así Somos Justos Ante Elohim Gracias A Yahshua Mashiach Eso es Muy importante Entenderlo Vamos Por favor A Romanos Y va a Quedar Un poco Más Claro En Romanos Capítulo Dos Y En el Verso Trece Dice Lo Trece Porque no son Los oidores De la Torah Los Justos Ante Elohim Sino Los Hacedores De la Torah Serán Justificados Este Verso Es Importantísimo Todos Son Importantes Pero vamos Para Demostrar Que la Torah No Ha Pasado Es Romanos Dos Verso Trece Porque no Son Los Oidores De la Torah Los Justos Ante Elohim Sino Los Hacedores De la Torah Serán Justificados Ahora ya se Entendió Que quiere decir Primera de Timoteo Capítulo Uno Verso Ocho Y Nueve Vamos a otro Verso Por favor En Gálatas Vamos para Gálatas Nuevamente En Gálatas Capítulo Tres Y Verso Trece Gálatas Tres Verso Trece Lo voy a leer Tal cual Está en las Traducciones Porque la Mayoría De la Gente De los Cristianos Tienen la Biblia Reina Valera Sobre todo La 1960 En Gálatas Tres Verso Trece Dice Cristo Nos redimió De la Maldición De la Ley O sea De la Torah Ellos Dicen Eso Hecho Por Nosotros Maldición Porque Está Escrito Maldito Todo Aquel Que Es Colgado En Un Madero Ahora Que Dice Entonces La Tradición Cristiana Ellos Dicen Así Ningún Cristiano Debe Ahora Cumplir La Ley De Dios Ya Que Cristo Dicen Ellos La Cumplió Por Todos Al Morir En La Cruz Eso Dicen Ellos ¿Cuál Es El Real Entendimiento El Real Entendimiento Es Que Yahshua Hamashia Tomó La Maldición Que Implicaba Nuestra Desobediencia A La Torah Y La Llevó En El Madero Pero Eso No Significa Eso No Significa Que Una Vez Siendo Salvos Nos Otorgue El Permiso De Seguir Desobedeciendo La Torah Entonces Usted Puede Leer Las Bendiciones Y Las Maldiciones En El Libro De De Deuteronomio Capítulo 28 Entonces Para Que Quede Aclarado Él Yahshua No Nos Redimió De La Maldición De La Torah La Torah Es Una Delicia Dice El Salmo 19 Que Es Más Dulce Que La Miel Que La Que Destila Del Panal Nos Redimió De La Maldición Que Nosotros Merecíamos Por Transgredir La Torah Vamos Por Favor A Mateo En Hebreo Matiyahu Vamos Para Allá A Mateo Capítulo 9 Y Vamos A Ir Hacia El Verso 16 Y Verso 17 Mateo 9 Verso 16 Y 17 Dice Así Nadie Pone Remiendo De Paño Nuevo En Vestido Viejo Porque Tal Remiendo Tira Del Vestido Y Se Hace Peor La Rotura Ni Echan Vino Nuevo En Odres Viejos De Otra Manera Los Odres Se Rompen Y El Vino Se Derrama Y Los Odres Se Pierden Pero Echan El Vino Nuevo En Odres Nuevos Y Lo Uno Y Lo Otro Se Dice La Tradición Cristiana Estos Versos La Tradición Cristiana Dice La Gracia Que Vino A Traer Cristo Eso Dicen Ellos No Puede Ser Contenida Por La Ley De Dios Eso Dicen Ellos ¿Cuál Es El Sentido Real? El Sentido Real Es Que Yahshua Hamashia Vino A Darle La Correcta Interpretación A La Torá No Cambia En La Religiosidad Que Habían Hecho Porque Siempre Ha Habido Gracia Si Nosotros Leemos El Salmo 119 Donde El Rey David Experimenta La Gracia Todo El Tiempo Entonces Está Haciendo Claro Acá Yahshua Que La Torá No Vino A Abolirla Él Y Vamos Hacia Atrasito En Mateo Capítulo 5 En El Verso 17 Y Verso 18 Mateo 5 Verso 17 Y 18 Dice Así No Penséis Que he Venido Para Abrogar La Torá O Los Profetas No He Venido Para Abrogar Sino Para Cumplir Está Hablando Yahshua Hamashiach Porque Porque De Cierto Os Digo Que Hasta Que Pase En El Cielo Y La Tierra Ni Una Jota Ni Una Tilde Pasará De La Torá Hasta Que Todo Se Haya Cumplido Entonces Aquí Está Claro Que Yahshua Mashiach No Vino A Abolir Ni La Torá Ni Todo Lo Que Dijeron Los Profetas Porque Los Profetas Se Basaron A La Bendita Torá Vamos Vamos Por Favor A Ver Otro Verso Que Origina Confusión Vamos A Filipenses Por Favor Vamos Allá A Filipenses Y En El Capítulo 3 Y En El Verso 8 Filipenses 3 Verso 8 Dice Así Y Ciertamente Aún Estimo Todas Las Cosas Como Pérdida Por La Excelencia Del Conocimiento De Mashiach Yashwa A Mi Adom Por Amor Del Cual Lo He Perdido Todo Y Lo Tengo Todo Por Basura Para Ganar A Mashiach Que Dice La Tradición Cristiana Dicen Que Pablo Así Dicen Ellos Desechó La Ley De Dios Y Que La Tenía Por Basura No No Está Diciendo Eso El Sentido Real Se Refiere Shaul A Sus Logros A A Lo Había Logrado En La Carne No A La Torá Shaul Nunca Habló Mal Contra La Torá Vamos A Demostrarlo En El Libro De Los Hechos Vamos Para Allá Nunca Habló Shaul En Contra De La Bendita Torá Hechos 24 Vamos Para Allá Verso 14 24 De Hechos Verso 14 Dice Pero esto te confieso Que según el camino que ellos llaman herejía Así sirvo al elojín de mis padres Se está refiriendo a Abraham y a Jacob Creyendo Todas Todas las cosas que en la Torá Y en los profetas Están escritas ¿Por qué se atrevió a decir esto Shaul? Porque Yashua Lo había afirmado Él es la Torá viviente Yashua Hamashiah Entonces Nunca Pablo Habló mal de la Torá Otra manera de demostrarlo es viendo el capítulo 25 Y en el verso 8 Alegando Shaul en su defensa Ni contra la Torá De mis hermanos Yehudín Judíos Ni contra el templo Ni contra César He pecado en nada Entonces Ciertamente se ha Se ha dicho que Shaul En la iglesia cristiana Que Pablo Él desechó la Torá No En Hechos 26 Vamos adelantito allá A su Biblia En su Tanaj Hechos 26 En el verso 22 Pero habiendo obtenido Auxilio de Elohim Persevero hasta el día de hoy Dando testimonio a pequeños Y a grandes No diciendo nada Fuera de las cosas Que los profetas Y Moshe Dijeron Dijeron que había de suceder Entonces Aquí está Claramente que Él no habló nada Contra la Torá Todavía aún más En el capítulo 28 Ahí adelantito En su Tanaj Hechos 28 En el verso 17 Dice así Aconteció que Tres días después Shaul convocó A los principales De los Yehudín De los judíos A los cuales Luego que estuvieron reunidos Les dijo Yo varones Hermanos No habiendo hecho Nada contra el pueblo Ni contra las costumbres De nuestros padres Está hablando A la Torá Como tal Pero es más Que una costumbre Las traducciones A veces no lo son Las más correctas He sido entregado Preso desde Yerushalayim En manos De los romanos Entonces Él nunca Habló mal De la Torá Vamos por favor Más adelante Al libro De Apocalipsis En el capítulo Dos Y en el verso Nueve Este verso Es muy importante Por favor Que lo Se entienda bien Porque muchos cristianos Se maldicen Hablando mal De cosas Y no es correcto De cosas Santas Para que se entienda Apocalipsis Capítulo dos Verso nueve Está hablando A la congregación De Esmirna Yo conozco Tus obras Y tus tribulaciones Y tu pobreza Pero tú eres rico Y la blasfemia De los que se dicen Ser judíos Y no lo son Sino Sinagoga De Satanás Pero realmente Aquí Este verso Ha causado Mucha Conmoción Y ahorita Lo voy a explicar Vamos al capítulo Tres Ahí mismo De Apocalipsis Capítulo tres En el verso Nueve Dice así He aquí Yo entrego De la sinagoga De Satanás A los que se dicen Ser judíos Y no lo son Sino que mienten He aquí Yo haré Que vengan Y se postren A tus pies Y reconozcan Que yo te he amado ¿Qué dice La tradición cristiana? Dice que se refiere A los gentiles Que ahora Guardan la Torah La ley de Dios Dicen que han pasado Los cristianos dicen Es que ellos han pasado De las tinieblas O del evangelio Perdón A las tinieblas No ¿Cuál es el sentido Real? El sentido Real se refiere A los que se Dicen Haber Reemplazado A Israel Porque Israel Es Irreemplazable A eso se refiere No se refiere A otra cosa Nunca Elohim Yahweh Ha desechado A su pueblo Vamos por favor A ver Romanos Romanos Capítulo once En Romanos Once En el verso Uno Entonces la tradición Cristiana dice No, no son judíos Son gentiles Que guardan ahora El Shabbat Y se circuncidan A eso A eso se está refiriendo No, no se está Refiriendo A eso El sentido Real es Se refiere A los que A los que Dicen Haber Reemplazado A Israel Eso es Una doctrina Cristiana Pero eso Pero eso no existe Romanos Romanos Verso Uno Digo Pues Ha desechado Elohim A su pueblo En ninguna manera Porque también Yo soy Israelita De la descendencia De Abraham De la tribu De Benjamin Entonces Elohim No ha desechado Su pueblo Vamos a otro Verso Más Juan Yohanan En el capítulo Siete Y en el Verso Dos Recuerden Que las traducciones Dejan mucho Que desear Esperamos Que prontamente Tengas en tus manos Una traducción Que tenga Los nombres Restaurados Yahweh Yahashuach Mashiach Rahakodish Shabbat Juan Siete Yohanan Siete Verso Dos Estaba cerca La fiesta De los judíos Dicen las traducciones La de los tabernáculos O de la de las cabañas La traducción O la tradición Más bien Cristiana Dice Las fiestas De la ley De Dios Ellos dicen así Son exclusivamente De los judíos Y no de los cristianos Ellos dicen así Aquí lo dice En la traducción Pero ¿Cuál es el sentido Real? El Para que se entienda Así lo voy a decir El evangelio De Juan La besora Las nuevas Nuevas De salvación De Juan Está Mayoritariamente Dirigido a una Audiencia Gentil O sea A los que no conocían A Yahshua Que eran gentil Que no eran Yehudim No eran judíos Por ello Se menciona Esta fiesta Como del pueblo judío Y se menciona así Para una mejor Identificación Pero no como Exclusividad De los judíos En el libro De números En el libro De números Vamos para allá Porque si me interesa Mucho que veamos Este Verso Números En hebreo Nosotros decimos Bamidah En el desierto En el libro De números Capítulo 15 Y en el verso 16 Vamos para allá Dios El ojín Para que se entienda No dio Dos leyes Una para judíos Y otra Para cristianos No Eso no lo dio Dio una sola Torá Números 15 Verso 16 Dice Una misma Torá Y un mismo Decreto Tendréis vosotros Y el extranjero Que con vosotros Mora Una sola Torá Va a tener El judío Y el que no sea Judío Una sola Ley Una sola Torá Para llegar al cielo A través de Yahshua Mashiach Esto es muy importante Porque las fiestas Son solemnes Las fiestas Son de Yahweh Son fiestas De él Para él Ni siquiera Son del pueblo Judío Sino que son De él Eso usted lo encuentra En Levítico Capítulo 23 Y se va a encontrar Que la primer gran fiesta Es el Shabbat De cada semana El Shabbat semanal Vamos a otro verso Que ha sido muy mal entendido Vamos a Mateo Capítulo 11 Y en el verso 13 Esto es un boom Por así decirlo El verso Que vamos a leer Mateo 11 Verso 13 Porque todos los profetas Y la Torá Profetizaron Hasta Juan Así dice Ahora La tradición cristiana Dice El cumplimiento De la ley De Dios Llegó a su fin Y llegó a su fin Con el anuncio De Juan El Bautista Sobre la llegada De Cristo Dicen los cristianos ¿Cuál es el sentido Real? El sentido Real es que La Torá No tiene su terminación En los días De Yohanan En los días De Juan Este verso Se refiere Al alcance De la Torá Y no A su validez Al alcance De la Torá Y no a su validez Porque su validez Es eterna En Isaías En Ezequiel En Zacarías Nos hablan claramente Estos profetas De un Periodo Posterior A la muerte Y resurrección De Yahshua Hamashiach Y eso Lo entendemos Claramente Aún en la Torá Misma Entonces Vamos por favor A demostrar esto Con Este verso Vamos a Isaías Capítulo 11 Vamos para allá Isaías 11 Y vamos a ver El verso 6 En adelante Isaías 11 Verso 6 Entonces Está hablando De la muerte Y de la resurrección Pero posteriormente A ello todavía El milenio Isaías 11 Verso 6 Morará el lobo Con el cordero Y el leopardo Con el cabrito Se acostará El becerro Y el león Y la bestia Doméstica Andarán juntos Y un niño Los pastoreará La vaca Y la osa Pasarán Sus crías Se echarán juntas Y el león Como el buey Comerá paja Y el niño De pecho Jugará Sobre la cueva Del aspi De la serpiente Y el recién Destetado Extenderá su mano Sobre la caverna De la víbora No harán mal Ni dañarán En todo Mi cadosh Monte Porque la tierra Será llena Del conocimiento De Yahweh Como las aguas Cubren el mar Decíamos que va a haber Un conocimiento Pleno Entonces Está hablando Este verso De Mateo 11 13 Es aún más allá En cuanto a lo que va a llegar Más la Torah Vamos por favor A ver Otro verso Tito En la carta de Tito Vamos para allá En Tito En el capítulo 3 Y en el verso 9 Tito 3 Verso 9 Pero evita Las cuestiones Necias Y genealógicas Genealógicas Sí Y contenciones Y discusiones Acerca de la Torah Porque son vanas Y sin provecho Que es lo que dice La iglesia cristiana La tradición cristiana Dice La ley de Dios Ya no está vigente Entonces Discutir sobre esto Es vano Y no tiene ningún provecho ¿Cuál es el sentido real? Tito era joven Y Yahshua Mashiach Lo había levantado Por Mesur Bajacodis Como roe Como pastor De una quejilá De un grupo Y Shaul Le recomienda Que no discuta Con contenciosos Es decir Que no se discuta Si se debe de guardar O no Es Shabbat Porque es la Torah Y la Torah es eterna Y para siempre Como ya lo vimos Es perfecta Salmo 19 Verso 7 Entonces No está diciendo Que sea Sin provecho Estar hablando De la Torah No Sino de contender Si se debe o no Guardar la Torah La Torah se tiene que guardar Ahora Vamos por favor Para que se entienda En En la carta A los Efesios Perdón Vamos para allá A los Efesios Efesios En el capítulo 5 Y verso 16 En Efesios 5 Y verso 16 Dice Aprovechando bien El tiempo Porque los días Son malos Y más ahora En estos últimos Tiempos Este tema Está siendo Filmado El lunes 14 de julio Del 2014 Romano Entonces Los tiempos Están acortando Entonces No hay tiempo Para discutir Si se debe o no Guardar la Torah Se tiene que guardar Vamos Al libro De los Hechos Vamos a ver Otro verso Hechos 10 Vamos para allá Y En el verso 9 Esto ha sido Muy mal entendido Vamos Hechos 10 Verso 9 Dice así Al día siguiente Mientras ellos Iban por el camino Y se acercaban A la ciudad Quefas Pedro Quefas Subió a la azotea Para orar Cerca de la hora sexta Está hablando De las 12 del día Y tuvo gran hambre Volvió la voz Volvió la voz a él La segunda vez Lo que el ojín limpió No lo llames tú Común Esto se hizo Tres veces Y aquel lienzo Volvió a ser recogido En el cielo La tradición cristiana Dice Ya que el ojín Los ha limpiado Para recibir la palabra De salvación Ahora Una pregunta ¿Por qué le da Esta visión? La respuesta Está en Jeremías 31 Verso 27 Pongan mucha atención Por favor ¿Por qué le dio La visión De estos animales? Vamos a Jeremías 31 En el verso 27 Y dice lo siguiente Aquí vienen días Dice Yahweh En que sembraré La casa de Israel Y la casa de Judá De simiente de hombre Y de simiente de animal Esa es la respuesta Por qué le dio La visión La casa de Israel Se alejaría Tanto de los caminos De Yahweh Que serían Como animales Los animales Se guían Por sus instintos Por lo tanto La visión No tiene nada Que ver Con la comida Sino con personas Quefas Nunca mató Ni comió Animal inmundo Quefas Ministraría A Cornelio Quien era gentil Y lo vemos Despuesito En Hechos 10 Vamos por favor A Marcos Allá Besorá las nuevas Buenas de salvación En Marcos En el capítulo 7 Y en el verso 18 Marcos 7 Verso 18 Él les dijo También vosotros Estáis sin entendimiento No entendéis Que todo lo de fuera Que entra en el hombre No le puede contaminar Porque no entra En su corazón Sino en el vientre Y sale a la letrina Esto decía Haciendo limpios Todos los alimentos Mucha atención Pero decía Que lo que del hombre Sale Eso contamina Al hombre Porque desde dentro Del corazón De los hombres Salen los malos pensamientos Los adulterios Las pruricaciones Los homicidios Los hurtos Las avaricias Las maldades El engaño La lascivia La envidia La maledicencia La soberbia La insensatez ¿Qué dice la tradición Cristiana De estos versos Que acabamos de leer? La tradición Cristiana Dice así Ellos dicen así Cristo Está enseñando Que se puede comer De todo Que todo se puede comer Y que lo impuro Procede del corazón ¿Cuál es el sentido real? Ya Shua HaMashiach No está diciendo Que se puede comer De todo Agrega Que lo más importante Es tener un corazón Limpio Porque él es la Torah viviente Entonces en ningún momento Ya Shua HaMashiach Está diciendo Ya pueden comer de todo Analicemos esto Imagínense que Ya Shua HaMashiach Y así fue Se le jaló la barba Le escupieron Lo abofetearon Le ventaron los ojos ¿Quién te pegó? Etcétera La corona de espinas La flagelación El madero cargándolo Los clavos Atravesando las muñecas De las manos Aquí Los pies Y levantado Y que él Una vez que iba a morir Dijera Bueno Ya voy a morir Ahora sí Después de esto Ya pueden comer cerdo ¿Para eso moriría Yashua? No No La Torah es eterna Él Pagó las transgresiones Repito De la Torah De todos Incluyendo Mis transgresiones Bendito Es Yashua HaMashiach Vamos por favor A primera de Timoteo Es otro verso Primera de Timoteo Vamos para allá Y en el capítulo 4 Y del verso 1 al 5 Vamos a primera de Timoteo 4 verso 1 al 5 Pero el Rojaco Les dice claramente Que en los postreros tiempos Algunos apostatarán De la fe Escuchando a espíritus Engañadores Y a doctrinas De demonios Por la hipocresía De mentirosos Que teniendo Cauterizada la conciencia Prohibirán casarse Y mandarán Abstenerse de alimentos Que Elohim Creó Para que con acción De gracias Participasen de ellos Los creyentes Y los que han conocido La verdad Porque todo lo que Elohim creó Es bueno Y nada es de desecharse Si se toma Con acción De gracias Porque Pongan atención Al verso 5 Por favor Porque por la palabra De Elohim Y por la oración Es santificado Ahora ¿Qué dice la tradición cristiana? Esto es muy importante La tradición cristiana Dice que muchos Dejarán la sana doctrina De la iglesia cristiana Y que impondrán Abstenerse de alimentos Que son santificados Se santifican con la palabra Y con la oración En pocas palabras Para el cristiano Se puede seguir comiendo cerdo Y no hay ningún problema ¿Cuál es el sentido real? Shaul No le dice A Timoteo Que todo Se puede consumir Sino que el requisito Es dar Gracias a Elohim Por ello Orar por los alimentos Que están Permitidos En la Torah Y cuando dice En el verso 5 Y les pedí por favor Que pusieran atención Porque por la palabra De Elohim Y por la oración Es apartado Es santificado Es apartado Es consagrado Entonces Pero es por la palabra De Elohim La Torah No es por el que ora No es que un pedazo De cerdo Se convierta En algo consagrado Por la palabra Del que ora No Eso es imposible Eso no Porque por la palabra De Elohim Y por la oración Es santificado Si Pero hay que ver Que alimentos Permite Yahweh En la Torah Y eso usted lo encuentra En Levítico Capítulo 11 Levítico Capítulo 11 Los alimentos Permitidos Y los que no Son permitidos Vamos por favor A Romanos Entonces Quiero que quede claro Que es santificado Pero por la Torah De Elohim Yahweh No por el que ora Vamos A Romanos Por favor A Romanos 14 Vamos para allá Y voy a leer Del verso 1 Al verso 3 Dice Romanos Capítulo 14 Romanos 14 1 al 3 Recibida al débil En la fe Pero no para contender Sobre opiniones Porque uno cree Que se ha de comer De todo Otro que es débil Come legumbres El que come No menosprecia Al que no come Y el que no come No juzgue Al que come Porque Elohim Le ha recibido ¿Qué dice La tradición cristiana? Dice que Aquel que basa Su dieta En la Torah Es débil En la fe ¿Cuál es El sentido real? El débil No es el que lleva Una dieta kosher O kasher Sino aquel que No tiene conocimiento De la escritura Es como si Cualquiera dijera Que el profeta Daniel es débil En la fe Porque el comió kosher Eso sería Un grave error Entonces La conclusión De este estudio Es que Yahshua Mashiach No vino A abolir La Torah Lo leímos En Mateo Matiyahu Capítulo 5 Verso 17 Al 19 Guarde usted La Torah En esta congregación Quejila Gozo y Paz En Tehuacán Puebla México Usted encontrará Vuelvo a repetir Dos páginas www.gozoipaz.mx Y hay teléfonos Para que las dudas Que tenga usted Usted pueda Con toda confianza Valga la redundancia Preguntar Hay Ajim En hebreo Es hermanos En español Que contestan En el teléfono Para sus Múltiples dudas Y estudie Muchos Muchos Audios En la página Gozo y Paz .mx O en inglés En Yacozwell.net O bien en videos En el canal De Youtube Shalom 132 Que el Eterno Le bendiga Y le guarde Y todos Hagamos arrepentimiento Para que Yahshua Gamashiach Por su inmensa Rahim Nasi Él nos salva Que el Eterno Le bendiga Y le guarde Shalom Ubrajot Paz y bendiciones Amén